¿Qué le transmita a los Grandmenses las impresiones de esta clasificación? Se nos sigue en la afición de Gramos y para todo el pueblo en general. Estamos hablando de la importancia que tiene esto. Pasada la segunda etapa, creo que el equipo lo ha hecho, se lo ha merecido. Ha jugado con coraje, ha hecho lo que tiene que hacer en los momentos difíciles y por lo tanto nos merecemos estar en la otra etapa y solidaridad. Como hemos dicho desde el entrenamiento, un dato es la victoria en la Serie Nacional. De todas maneras han dado una muy bonita serie de cuartos de final, pero son los caballos los que salen ahora al ruedo, los alazanes. Todavía estarán discutiendo el título de Cuba. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!